Este evento para Guajuapan es importante, esta tercera audiencia pública, porque Guajuapan es un municipio, como lo he dicho en varias ocasiones, la capital de la Mixteca. Nuestro municipio es el más grande, en donde convergen un sinnúmero de municipios en nuestra región y por supuesto el tema del desarrollo económico es importantísimo para Guajuapan, es una zona más comercial. Bienvenidos a los empresarios que hoy nos acompañan, las diferentes cámaras que están presentes. Bueno, pues todos sean bienvenidos y esperemos que esta tercera audiencia pública que se realiza en nuestro municipio sea para el bien y el desarrollo de Guajuapan. Bueno, el motivo del cual estamos aquí con todo el equipo de la Secretaría de Economía es porque nuestro gobernador, el maestro Alejandro Murat Hinojosa, nos ha pedido que seamos un gobierno cercano a la gente. ¿Cuál es la intención de estar el día de hoy aquí? Pues con todo el grupo de economía, de la Secretaría de Economía, estamos con todos nuestros equipos aquí para escucharlos, para que no tengan que ir hasta la ciudad de Oaxaca quizá a solicitar información o preguntar sobre un trámite o quizá simplemente dar continuidad a un trámite, sino que nosotros estamos viniendo con ustedes para poder atenderlos, para poder estar aquí con ustedes, con todas las inquietudes que tengan y que la casa se sienta aquí. Entonces les agradezco a todos que estén aquí. Siendo el día viernes 5 de abril, siendo las 11.29 de la mañana, damos formalmente inaugurado esta tercera audiencia pública de la Secretaría de Economía aquí en la capital de la Mixteca, en Guajuapan de León. Muchas gracias. 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 Gracias.